Señores, señores, y es para afuera que van. ¿Tú vas para afuera? Néstor. Yo voy para adentro. Es para afuera que van, señores. El helicóptero donde estaba el presidente Danilo Medina tuvo que aterrizar de emergencia en agua. Señores, pero ni el clima quiere saber de Danilo. Dice por aquí, el helicóptero que viajaba, Danilo Medina, aterrizó de emergencia. El helicóptero que viajaba ayer, el presidente Danilo Medina y varios funcionarios realizó un aterrizaje de emergencia en agua, provincia María de Nida Sánchez, lo que se atribuyó al mal tiempo que había en la zona. Se informó que en el aterrizaje de emergencia que ocurrió a medida de la mañana de ayer, se realizó para prevenir una situación peor debido a las condiciones del clima. Entre las personas que viajaban en el aparato, junto al mandatario, figuran los ministros José Ramón Peralta y Ramón Pepín y su asistente Roberto de la Cruz. ¿Qué ustedes creen, chicos? Solo preguntarán, Danilo. Tu información es de que el presidente tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un sitio. Exacto. Pero ¿qué tiene que ver con que va para afuera? Ay, pero no es así que dice. Ella dijo, ¿qué pregunto? No, yo sabía que ellos me iban a atacar por ahí. Yo sabía. Yo estoy preguntando qué tiene que ver con eso. No, no, no. No, porque tú sabes que para afuera se va a atacar. Entonces, ¿cuándo va a dar yo? No, no, porque el presidente... Pero, mi amor, lo que pasa es que estamos hablando del presidente. ¿Cómo que el clima? Entonces, pero escúcheme a mí, por favor. A ver, ¿qué están llamando? A lo buenas. Saludos, buenas tardes. Ya, el clima lo quiere saber. Pues bien, estamos hablando del presidente. Pero espérate, mi amor, te voy a explicar. Ahora mismo, estamos hablando del presidente. Entonces, Danilo. ¿Te cómelos, plebeíte? No, porque ellos me están comiendo. Yo soy la mujer más odiada ahora mismo. Sí, pero que no es que sea odiada. Es que yo no encuentro lógica que va para afuera con que el presidente se va a caer. Mi amor, porque estamos hablando de la dinobedida del presidente. Entonces, no es para afuera que van. No, porque él se va. Es para afuera que van. Él se va. Por eso es que lo que ella quiere dejar dicho es para afuera que van. Lo que ella quiere dejar dicho es... Ajá. Sí, Neto, sí, sí, dime, dime, dime. ¿Cómo te estás riendo? Dime, dime, dime. El clima es lo que sabe de ella, de él. De Danilo. A lo buenas. El clima, señores. Saludos. El clima, señores. El ojo. El ojo. El ojo. Dígame. El ojo. Dígame. Sí, a la muchacha que está hablando ahí. Ajá. Mira, primeramente, hasta acabándose la gasolina en un motor. No se escucha bien, habla más fuerte. Sí, yo escucho. Hay que haber algo, ¿no, verdad? Ajá. En el caso de aterrizar, cuando el piloto se da cuenta, tiene que aterrizar antes de él. Ok. Ahora bien, como ella dice, que ella es la más odiada. En el... En el... En el... En el... Ahora le da. ¿Quiere decir que ella es más popular ahora mismo? Digan ahí. A través de la... Ahora que... Lide, usted tiene razón. Los vehículos y más de un presidente, cuando sienten una falla... Tienen que aterrizar de manera de emergencia. Porque están cuidando al primer mandatario. Claro. Es lógico. El hombre más importante después de mí aquí. ¿De quién? Después de mí, el hombre más importante. Entonces, cuando eso pasó, porque el helicóptero tuvo una falla, y ustedes saben que estamos un poquito nublados. Bueno, buenas. Buenas. Díganme. Respecto a la jovencita. Díganme. Díganme. Ahora mismo nadie quiere saber de Danilo Medina. Amén. Todos los gobiernos tienen su alta y su baja. Está bajo demasiado. Ok. Pero, ningún presidente que llegue ahí, aún grobando, como dicen las personas, yo no. Pero, ningún presidente que llegue ahí va a ser lo que Danilo ha hecho. Y a punto de la fecha. Es bueno. Esa es su opinión y hay que respetarla. Claro, hay que respetar toda la opinión de cada persona. Porque esa es su opinión y la tenemos que respetarla. Así como vamos a respetarla nosotros. Exacto. Así mismo. Ahora, yo digo, es para afuera que van. Pero, hay que respetar la opinión de cada persona. Ahora, sobre lo del presidente. Ustedes saben. Wow. Pero, mira. Esa llamada fue muy conmovedora. Tú entiendes. Sí, sí. Pero, ese es el tuyo, Neto. Esa es la opinión de él. Hay que respetar la opinión de él. Pero, él le está respetando la opinión. Sí, ya está diciendo cómo es el caballero. El caballero. Aló, buenas. Yo he hecho preguntas. Grande te ha llamado. Aló, buenas tardes. Dígame. Sí. Un saludo. Bendición a los tres. Gracias, gracias. Amén, hermano. Igual, hermano. Bien, bien. Mira, yo creo que la gente de Daniel Medina hay que felicitarla. Porque, al igual que el presidente, ha tenido su baja, pero también ha tenido sus grandes altas y logros. Claro, sí. En el país. Te lo está hablando una persona que, en un momento, llegó a ser tan remeísta. Ok. No estoy hablando con fanatismo de ningún partido. Estoy hablando, claro, ¿por qué? Porque las obras de Danilo están ahí. Ok. Y es así, a cada quien hay que respetarle su opinión. Sí, sí. Y mi opinión es que hay que valorar a Danilo. Y hay que valorar a cualquier presidente que venga ahí, que lo haga bien y que tenga su baja, también hay que valorarlo. Porque nada más no es lo positivo. También hay muchas cosas negativas, pero que todos comparten como gobierno. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ok. Gracias por su llamada. Yo lo que noté con esta noticia, que hay como una aura de Jordania negativa con el presidente. Porque el presidente, lo único que pasó fue... Ella no quiere saber de él, porque tú estás ahí falando la cosa a la gente. De que, bueno, ahora... No te da ni lo que sabe de presidente. Señor, no te decía. No te estáis tratando de cuidarla. Espérense, espérense. Tú la estás matando, ¿no? Espérense. Tú la estás matando más. Espérense. Calma, pueblo. Hello, buenas. Hello. Saludos, buenas tardes. Hello. Saludos, buenas. Vamos a que Rodania se defienda para luego pasar con la noticia en esto. Vamos, Rodania. ¿Qué tú tienes que decir con todo lo que usted? No, no es que yo no quiera saber de presidente. No, 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 ¿por qué? Ay, ya, exacto. No, ¿por qué? Que estuvo bien eso que se demostra, ¿verdad? Hello, buenas. Hello. Sí, buena es Telenol. Claro, claro. Sí, a su orden. Rodania, Rodania, Rodania. Rodania, Rodania, Rodania. Es para decirle que el canal 9 no se ve. Ok. Usted marca 588-6238, extensión 0.